A inicios del mes de diciembre, parte de nuestro equipo tuvo la suerte de participar en un festival, el Festival del Loco, pero no fue solamente eso lo que pudieron observar. Una oferta gastronómica increíble, una gran cantidad de paseos, principalmente náuticos, que nos hacen maravillarnos con la flor y la fauna que tenemos en nuestro país, que es endémico en cada latitud que recorre. Y como estamos en pleno verano, tenemos la oportunidad de poder conversar juntos a los amigos del Sernatur, que nos van a hacer una interesantísima invitación. Con un gran aplauso, por favor, recibamos al señor Alejandro Martín, director regional de Sernatur Atacama. ¿Cómo estás, Alejandro? Encantado de saludarte. Hola, Eduardo. Mucho gusto. Muchas gracias por el contacto. No, a usted. Yo decía, Alejandro, que el mes pasado, aparte de nuestro equipo, había tenido la oportunidad de poder estar en lo que coincidió con la fiesta del loco, pero también era una temporada donde se da, un mes, digo, donde se inicia la temporada de avistamientos, muy popular en la zona, ¿no? Sí, bueno, efectivamente tenemos un lanzamiento, un hito, que marca el lanzamiento de la temporada de avistamientos de cetáceos habitualmente en el mes de diciembre, la cual comienza en el mes de, un poquito antes, pero se hace en diciembre con la finalidad de poder ya marcar la certeza de que tal lo será, así que ya estamos en plena temporada. Y este año quisimos hacer algo un poquito más entretenido, más grande, y se fortaleció y se complementó con el primer festival del loco y el rescate de unas botellas de vino que se estaban envejeciendo hace un año exactamente en la caleta bajo el mar. Yo no quería preguntar eso, pero no era mito, la tuvieron un año bajo el mar. Exactamente, exactamente. Entonces, con la finalidad de poder ir agregando valor y tener más cosas entretenidas también que hacer y que ver, quisimos fortalecer uno de los productos emblemáticos que tiene la caleta, que son los locos, un lugar donde tú puedes ir y comer los mejores locos durante todo el año. Y por otro lado, vivir experiencias únicas como esta, que tiene que ver con ir a descortar una cantidad de botellas de vino que se envejece durante un año y creemos que se vaya instaurando en la misma fecha todos los años, por ser que se transforme en una gran fiesta. Una traición. Ahora, el principal atractivo que tenemos en la caleta, en el rocetuno, por supuesto que son los cetáceos del desierto, donde puedes encontrar y ver en esta época entre 5 y 6 tipos de vallenas diferentes en el desierto más árido del mundo. La puesta turística pasa mucho por eso, ¿no? Pero la zona, la extensión territorial, ahí estamos viendo ahí algunas imágenes que pudimos registrar. La puesta, Alejandro, es muy amplia, el espacio es muy grande. Cuéntanos un poquito cuál es la invitación a recorrer precisamente en esta época de verano. Sí, la invitación es particularmente a visitar la Reserva Marina Pingüino de Humboldt, que compartimos con la región de Coquimbo, con Punta de Choros también. Pero en la caleta general de Centuno está la isla donde se alimentan las ballenas en esta temporada, así que es una tremenda experiencia. Hay terpines, hay dos tipos de lobos de mar, pingüinos, hay fauna. Bueno, todo lo que involucra que tú puedes hacer un paseo náutico para hacer observación de flor y fauna y aislamiento de cetáceos de manera permanente y de manera regular. Ahí hay oferta que está saliendo todos los días, desde las 8 y media, 9 de la mañana en adelante, para poder llevar a los paseos en bote y poder disfrutar la experiencia única de estar junto a los mamíferos más grandes del mundo. Increíble. Es un panorama sin dudas absolutamente familiar. Me imagino que en esta época temporada alta toda la familia se da una vuelta. El tema es cómo llegar. Uno si viene desde La Serena, de sur a norte, es parte de la comuna fraguirina, entiendo, ¿no? Sí, mira, de sur a norte puedes entrar por la comuna de Domeico, justo donde está la localidad de Domeico, perdón. Hay un cruce que indica hacia la costa, que va a la carretera general de Cintú, y son 70, 80 kilómetros de un camino en bastante buen estado. Hay 30 kilómetros que son de Bichupira, pero está con buena mantención. Y por el sur también puedes llegar a través de, por vía Punta de Choros. Desde Punta de Choros hay un camino que te conecta por el borde costero alrededor de 30 kilómetros que están en perfecto estado también como para poder llegar en cualquier tipo de vehículo. Ahora, la invitación es a que la gente pueda conocer más de nuestra región. Y unos kilómetros más al norte ya nos encontramos con el Valle del Huasco, donde está Vallenar como eje, pero tenemos el valle hacia la cordillera, con denominación de origen de productos locales, mucha producción de pisco, uva. Es un valle que refleja lo mejor de una ruta agroalimentaria vinculada a los destilados y al cielo, a reconectarse con la naturaleza y poder tener esta experiencia de descanso y tranquilidad. Y hacia la costa tenemos las rutas de los bolivos, bolivos centenarios que tienen hasta 500 años, con el mejor aceite de oliva, aceite con denominación de origen, olivas de distintos tipos. Y por ahí te puedes conectar con la ruta y el borde costero que te lleva a través de 150 kilómetros de costa y playas hasta Bahía Inglesa, literalmente. Menú completo. Pasamos por todos lados. Aceite de oliva, marisco, viajes, destilados. Entiendo que uno puede salir casi un experto en destilados cuando hay unas pequeñas clases que las personas pueden recibir algunos tips en lo que es las visitas un poquito hacia el interior. Alejandro, agradecer tu tiempo y el conocimiento que nos has entregado para dejar a todos hechas la invitación y se puedan acercar este verano a esta hermosa zona. Oye, te agradezco mucho el contacto y dejo a todo el mundo invitado a recorrer nuestra región. Y por supuesto que cuenten con nuestra información. Estamos en los carreras 691 en la ciudad de Cubiapó. Perfecto. Infoatacama.cernatur.cl para cualquier duda o consulta. Así que estamos a disposición. Y obviamente impulsando y haciendo un recordatorio de utilizar a los servicios registrados en Cernatur, que son quienes están con ciertos estándares de seguridad y formalidad necesarias para poder estar tranquilos. Muy buen punto. Toda esa información la pueden encontrar en Cernatur.cl. Precisamente estábamos viendo ahí parte de las redes sociales y el sitio web de ustedes. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, gracias a ti. Que estén muy bien.